Personal de la Unidad Municipal de Tránsito realiza la inspección técnica de los taxímetros en las diferentes operadoras de transporte de la ciudad de Huaranda. Jueves terminamos ya la inspección de todos los aparatos de los taxímetros, de las cámaras y los botones de pánico. El tipo de reporte que se está realizando es lo que está emitiendo el documento del taxímetro, en este caso la factura. Hay dos recorridos, el primero es de 1.3 kilómetros, 1.300 metros y el otro es de 9.2 kilómetros, 9.200 metros. Entonces dentro de eso se ha estado comparando que todos los vehículos tengan el mismo recorrido y marquen en el documento factura, lo cual ha estado en su mayoría, o en su mayoría cumplen ese requisito. En el momento que todas las unidades de taxis pasen la inspección técnica, se autorizará el cobro de 1.25 dólar, nos dan a conocer como tarifas de taxi en la localidad. Todas las unidades no pasaban la inspección, desgraciadamente no podemos autorizar el cobro de 1.25 dólar como nueva tarifa de los taxis de aquí de la ciudad. Todo depende de los señores taxistas, de los señores cooperados que asistan a la revisión. Los señores taxistas nos dan a conocer su punto de vista sobre el uso de los taxímetros en sus unidades de transporte. Están instaladas en casi todas las unidades, estamos haciendo las revisiones técnicas que nos pide el municipio para ya actuar con el nuevo precio de la carrera mínima. Pero hasta que se acostumbre la gente es difícil esto, hasta educar a la gente. Es nuestra única provincia que no utilizan el taxímetro y pagan al capricho, digamos, de la gente. No sé cómo tome la colectividad en este punto del taxímetro. Se han presentado algunos inconvenientes técnicos en el uso de los taxímetros, nos dan a conocer. Hay unidades que estamos con inconvenientes que no sabemos por qué en las instalaciones, hay unos inconvenientes que nos hacen en las revisiones técnicas. Hay un problema que, vea, parado el carro solito, sigue circulando el taxímetro. Eso que está parado el taxímetro, digamos, el vehículo, el taxímetro sigue andando, vea, y eso que ya le ponemos parada, sacamos el recibo, todo, y sigue caminando el taxímetro. Informa Ángel García.